Hola, soy Juan Manuel Cerúndolo, tengo 19 años y estoy 146 del ranking ATP y me dicen Juanma. Quiero jugar a Rafael Nadal de muy chico y siempre hay que ser como él, es mi ídolo y me encanta cómo juega, la actitud que pone dentro de la cancha. Creo que me parezco más en lo genético, por ahí de cara somos parecidos y de físico, en cuanto a personalidad somos bastante distintos, yo soy más reservado, más callado y él muestra más sus emociones. Creo que me subió un poco de la confianza y creo que me hizo ganar mejores partidos, por ejemplo después gané un Challenger, después el ATP y creo que eso fue producto de haberlo ganado y que me dé confianza para ganarle a rivales con buen ranking. Y creo que Wimbledon es el torneo que más me gusta, mi torneo preferido y sería un sueño, pero creo que lo veo más irreal y en cuanto a un sueño más real, creo que me encantaría ganar Roland Garros. Creo que diría que soy paciente, soy bastante táctico y nada, creo que eso. Me gustaría ingresar al top 100 este año, ahora con este ranking, obviamente no era un objetivo a principio de año, pero creo que ahora lo es. Y me gusta jugar a la play.